Hola, hola, hola para ti, mi cola, familia, ¿cómo estáis? Ahí que haces con Dami y estamos en el episodio número 2 de Leeds United con Red Bull, ¿eh? Vamos a ver cómo nos va el día de hoy, hay muchas ganas de vicio y espero que vosotros también tengáis ganas, leo por ahí a Niji que venía con ganas así que me alegro de ver eso, ¿eh? Cuídate, muy buenas, ¿qué pasa? Velociraptor, bienvenido Niji, muy buenas, Exo Bienvenidos todos, chavales, buenos y resacosos días, señores, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Espero que bien, pasándoles aquí te aparece algunos, ¿no? Vamos a ver cómo nos va el día de hoy, ya sabéis que, haciendo un poquito recap del episodio pasado pues bueno, a Summerville le llegaron 24.000 ofertas del webcam y acabó rayado por no haberse podido ir pero bueno, es lo que hay, pues va a tener 2, 3 como máximo, incluso hasta 4 rayados durante la temporada así que bueno, veremos a ver qué tal, ya sabéis que yo, en relación al rayamiento y todo el rollo que suelen llegar cuando tu equipo es potente en una temporada o te acribillan a lesiones son un poquito las dos opciones o variantes que intenta hacer el juego para intentar desestabilizar a tu equipo teniendo en cuenta que estamos en uno de los clubes, si no el club con mejor reputación económica a nivel de reputación nacional también vamos muy bien y demás, creo que lo llevaremos bien, ¿vale? Así que bueno, ya sabéis por qué también, entre otras cosas, decidí llevar al Leeds teniendo en cuenta mi pasado en este FM y el anterior y sabiendo un poquito, pues, lo que, pues, creo que merece más la pena en cuanto a estilo de partida llevar a cabo en relación a esto, probablemente pronto haga un vídeo recomendando, pues, quizá un enfoque o estilo concreto para jugar vuestras partidas y también hoy tendréis un vídeo hablando sobre, bueno, hoy para la gente que lo está viendo en directo y ayer para la gente que lo está viendo en YouTube o la gente de YouTube en relación al parche de realismo que tengo aplicado aquí y también hablando sobre ese subparche de lesiones que viene con el parche de realismo que no os recomiendo, en definitiva, que utilicéis, ¿vale? Pero bueno, hablamos, digamos, largo y tendío sobre ese parche en cuestión, ¿vale? Y mi experiencia en mis últimas dos partidas en torno a, pues, unas... más o menos fueron... ochenta y pico horas jugadas, más o menos, ¿no? Bueno, lo dicho, vamos a darle caña tenemos la cohesión en medio estira mejorando, el ambiente es bastante bueno he retocado, por cierto, la táctica en relación a instrucciones individuales no he tocado esto, como sabéis, no lo voy a tocar durante toda la temporada durante los partidos, sí, pero no antes y después, ¿vale? Ya tenéis actualizadas igualmente las reglas de la serie en exclamación FM, reglas ahí en el directo y si no, en la descripción de nuevo, otra vez, hola gente de YouTube está todo actualizado y podrá acabar la partida que es algo que no comenté en el primer episodio según determinados supuestos si ocurre alguno de ellos que es llegar a más de 20 temporadas terminaré la partida si nos despiden, terminaré la partida si ganamos la liga de la Premier League terminaré la partida o si ganamos la Champions League terminaré la partida cuando ocurra cualquiera de esos cuatro supuestos la partida terminará 20 temporadas, ¿eh? que creo que es muchísimo para dar bastante, bastante recorrido a todos los jugadores reales del juego que harían muy poquitos que empiezan con muy, 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 muy poquita edad reales a final de esas 20 no tenemos por qué llegar a esas 20 pero que creo que 20 está sobrado, ¿eh? la verdad, ¿eh? ya veremos si acaso igual ha estado recorto pero vamos, yo creo que 20 está bien, ¿no? he puesto también entrenamientos individuales para aquellos jugadores que estaban de vacaciones o con la selección y tal no pudo ponérselo en el episodio pasado y yo creo que ya está todo más que hablado, ¿vale? la economía, pues, de locos ya sabéis que modifiqué el tema de la deuda para, pues, esa llegada, ¿no? del Red Bull y demás veremos a ver a esos patrocinadores cómo van fluctuando en próximas campañas y lo que toca ya es el debut liguero, chavales así que vamos a darle caña tenemos arranque contra el Cádiz City que creo que es City, ¿no? igual me lo he inventado sí, sí, es City así que vamos a darle duro y a ver qué tal arranca la movida, ¿no? tengo a Daniel James sancionado así que, bueno voy a llevar por aquí al Sekumara que si no, no entra en el once cuidado y, bueno pues Daniel fuera y el resto está lesionado o son porteros que no van a jugar Summerville un pino un poquito tocado además alto así que vamos a cambiarlo por Joe Herald banda izquierda estamos ofertando por cierto ha llegado un extremo extra ya que tenemos un cupo para cubrir por el tema de lesión larga duración de Stuart Dallas prefiero no inscribirle si puedo en invierno venderle o si no pues esperar ya que le acaba el contrato sin inscripción y al final de temporada que se pide a tomar por saco pero pues ayudará bastante creo que es extremo de entrada pues como veis la única opción es Herald así que vamos a colocarlo por ahí voy a revisar un poquito por aquí a ver cómo está el resto, ¿vale? que aunque por suerte ya Dios gracias a Dios, ¿eh? apóntele bien no tenemos el parche del demonio pues pero bueno esto hay que cuidarlo porque ya os digo lo comento en el vídeo que tendréis luego más tarde para los de la plataforma morada los del directo me ha servido igualmente ese paso por el averno para pues tener en cuenta algunas cosas que no tenía en cuenta antaño y que creo que va a permitir que la experiencia ahora con las lesiones de base vaya bastante bastante mejor, ¿no? este tío está lo cansado pero bueno en general va bien así que me da igual la familiaridad pues bueno tiene que seguir mejorando creo que metimos entreno táctico esta semana igual meteré uno más a lo mejor para la siguiente poco más que mencionar gente vamos a darle caña partido de inicio de temporada contra el CAIF vamos a por ello meto por ahí música épica de partidazo y a ver cómo se viene la cosa aquí, ¿no? vamos para allá gente ¿qué dicen? ahí está el plantel del CAIF por aquí venga este partido es importantísimo confío en vosotros chavales a ver si empezamos de buena manera, ¿eh? vamos a por ello Magate muy buenas Kithel Knight bienvenido por ahí a Alex a Opedilla tiempo no te mando un mensaje por Instagram recordando el buen Javi de la JDL un pionero lo recuerdo Alex bienvenido por aquí, tío vamos al lío parte chunga, ¿no? que tenemos licenciado la división segunda de Inglaterra y bueno no me gusta mucho cómo se ve esto esto sí está guay, ¿eh? ojo aunque bueno esto ya lo hemos visto justo antes de jugar el partido pero bueno me gusta mucho más el enfoque la verdad, ¿eh? soy full no licencias en ese sentido y que se ve aquí bien las fotitos y todo el rollo pero bueno sin más vamos a darle caña pequeña pausa por aquí bueno, no me dejan pausar voy a cambiar esto para poner claves le meto un poquito más de ritmo esto al máximo repeticiones no y lo demás está creo que de locos de la cabeza vale ahora sí que puedo pausarlo y poner aquí eh match bars poner aquí estadio poner aquí zonas de ataque vuelvo a pausarlo que se me pone automáticos siempre, no sé por qué clasificación y últimos resultados dicho y hecho vamos a darle duro meterle un poquito más de velocidad vamos a ver qué tal que todo está demasiado floja David Amarillo para ahí para un jugador del Cardiff y tenemos ya la primera Wilson Esbrand ahí la tiene el Cardiff balón arriba cortan padú el cuero que lo vuelve a bajar Wilson la mueve Ramsey Ramsey para Bowler Bowler penetra remata arriba vamos, vamos, vamos voy a animar a los chavales ojito porque Connor se ha llevado un fuerte golpe a ver si aguanta queda mucho partido por delante pero parece que va recuperando Lions con Jorginho me habéis dicho por cierto que a Lions algunos de vosotros en YouTube lo conocíais que lo teníais en alguna de vuestras partidas y que tiene muy buena pinta yo creo que vamos a disfrutar mucho de él y yo la verdad que no le conocía y joder ha sido un tremendo fichaje y también venta de Firpo Ramsey a la derecha la juega por dentro para Granda y recibe el 16 la filtra Odongua remate y gol de Odongua para poner el primero para el Cardiff en el 15 de partido se adelantan los visitantes a ver si esto poco a poco mejora nosotros vamos a pedirle más hay que tener paciencia el equipo acaba de llegar del verano el Cardiff no es que sea el más fuerte pero tampoco es el más débil habrá que ver y por supuesto la tática que tenemos ya sabéis que flaquean según qué cosas que de momento prefiero no tocar pero que probablemente más adelante vaya tocando en los partidos Antonio avanzando a la izquierda ahí la atrasa Lions centro del segundo palo gira al arriba casi tío y volvemos un poco también a la dinámica sobre pues oye ya que vas a tocar la tática durante los partidos porque directamente no lo dejas de normal y te saltan la regla porque eso va a hacer que sea más difícil la partida eso va a hacer que la manera con la que yo quiero que jueguen durante los partidos no sea tan pro o jueguen tan bien como lo harían si tuvieran de base entrenada la táctica ¿no? sabéis que siempre me complico la vida me encanta Bore la derecha ahí la atrasa en G centro del segundo Meslier ahí tapa bien 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 la segunda parte probablemente cambia Connor y como digo haga algún que otro ajuste táctico ya ¿vale? envío arriba ahí corta pero quería ver un poquito qué tal se se ven un poquito los jugadores ¿no? con este estilo Lions que recupera y está el carrero defensivo la atrasa hacia Struik de nuevo Lions para Ampadu atrás con Struik otra vez ahí la juega hacia Gray Gray hacia la banda para Anthony avanzando ahí el 12 más de Anthony la busca rasa balona Pirou y gol ¡vamos! podía haber habido penaltis sobre sobre Ruter pero grande el tanto de Pirou que empata en el 43 bien estamos dejándole demasiado al rival yo creo por eso la de tiros que han generado pero bueno iremos mejorándolo ¿no? Girald ahí la tiene el que hoy sustituye a Samerville en la derecha juega hacia Pirou ataca al delantero más del delantero completo que remata Horvard la rechaza y es saque de esquina vamos 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 se puede ¿qué pasa Raptor? muy buenas comentamos una partida con Nacional de Montevideo aquí dale duro hombre a disfrutar ahí está Robert Robert por dentro Ramsey corta balón que le va a Giorguinho creo que era y bueno descanso voy a decirles que no me está gustando lo que veo que lo tienen que mejorar y voy a hacer cambios vale los cambios van a ser meter esto en estándar meter más presión que se adelante más y lo de ser agresivo lo mantengo vale luego esto fuera salen a la contra lo voy a quitar también esto fuera y esto fuera lo dejo más igual a Libra haberle dio a este hombre si lo voy a dejar que según vea lo que él vea oportuno y ya está esto lo guau que de cosas hay que modificar en verdad ok todo esto vale ahora yo esto lo quiero guardar y ponerlo aquí en la voy a guardarlo aquí para tenerlo más más cómodo y vamos a poner leads partidos vale vale lo guardo aquí ahí está los cambios perfectos vale pues eso lo puedo cargar durante los partidos sin problema y lo tengo hecho así que así queda mi táctica más o menos según lo que he visto y lo que creo que va a funcionar mejor vamos a darle caña y a ver cómo va eso vamos al lío ¿qué pasa Alberto? muy buenas venga va que esto esto sigue vamos con esa segunda parte al final no cambié a Conor porque parece que ha mejorado bastante aunque no está jugando demasiado bien ahora vamos a ir cambiándole ya sale Conor por Shackleton Ampadu por Cámara Ruter por Gerald y a meter por ahí a Summerville aunque viene un poquito justo y entra también en Nonto cuatro cambios y confirmamos tres con cuatro de Gerald pero bueno creo que ahí lo va a hacer mejor Ramsey la cuelga al primero la saga Struik balón que se encuentra Pirou remate que acaba encontrando Phillips intenta saltar Meslier pero pues no se quedó un poco a medio camino venga va no pasa nada vamos a broncar y a ver si espabilan y es partido en casa haciendo un comienzo durillo parece a lo mejor ahora la posesión más voy a volver a broncarles y bueno a Pirou me lo matan parece pues entra Sekumara esperemos que no caiga lesión grave la gana Summerville pero la pierde Instant Collins por dentro Lions corta cuero que le va Ramsey recibe Odongua hemos tenido que ir con los dos de anteriores anteriores jodidos ¿no? de banquillo o sea que bueno también todo esto irá poco a poco mejorando Goutas para Phillips ahí la juega hacia Odongua de nuevo recibe Phillips la pone arriba largo el envío que corta cámara la pilla Meslier y a ver si tenemos jugada largo el pelotazo arriba la corta Goutas la gana Rolts Rolts que se abre ahí a la izquierda filtra para Gran recibe balón a Turbul y segundo que meten en la segunda parte buen golito ahí del Cardiff 1-3 bueno ok esto no es como empieza sino como acaba así que sin más seguimos probando cositas quedan dos aplicamos y animamos a los chavales venga va que no se diga hombre a ver si metemos el segundo Ramsey abajo la gana Shackleton juega de Criswell ahí está el central tapón toca hacia Struik Struik con Criswell no sé el Cardiff cómo quedó la temporada pasada en la liga lo puedo mirar rapidísimamente que lo tengo aquí guardado a ver cómo quedó y os lo enseño vale acepto esto a ver si lo veis ahora ahí lo veis pues el ojo Mara nada remato arriba el Cardiff quedó decimosegundo mitad de tabla tirando equipo más o menos un poco humilde bueno sin más Ignontor Raza para Summerville la vuelven a sacar y a saque de esquina no me quedan cambios Andy Lions también tiene que adaptarse a que va a llegar 6 con 3 de mierda pero bueno poco a poco balón a la olla la saca Phillips Macate muy buenas siempre un día después a partir de ahora siempre tendréis pues si lo veis hoy mañana siempre un día después en YouTube ahí está de nuevo el Leeds una falta parece que directa vamos a ver Helard que es lo que hace remata arriba venga va va que no se diga anima ahí un poquito y 8 de añadido han dejado flipas tanto se ha perdido tiene el partido bueno pues 1-3 la verdad que partido bastante malo les digo estoy avergonzado del resultado y avanzamos a ver si el siguiente va un poquito mejor siguiente que será ya para simular ya sabéis entramos en la dinámica ¿no? vale Cher quiere negociar las coincidencias del contrato vamos a ponerle jugar de plantilla tiro habitual bueno es lo que hay esto negociamos al final sí que nos llega la pasta yo tenía dudas de si me va a llegar pero como veis parece que sí ¿no? bueno habrá que ajustar ahora a ver si nos dejan 5-7 días de pirou de lesión bueno no es excesivamente grave yo tenía primera ronda de Carabao Cap contra el Barrow AFC vale venta de abonos por aquí 24.000 ok ya sabéis que también hablando del AFC sí hemos empezado justo en modo carrera humilde con el Breaksham en el canal de Caps YT el canal de de contenido de de EAFC o videojuegos de fútbol más arcade así que bueno me he acordado lo comento también dos partidas de Inglaterra que se note que me gusta o que es la en definitiva el país de fútbol a nivel de fútbol que me gusta más ¿no? Leeds por aquí favorito para el encuentro Fulans ha interesado por uno de nuestros sojeadores Craig Dean voy a intentar mejorarle ah bueno no esto lo llevaba la CPU a partir de ahora ¿no? bueno ya que me he cerrado ahí con ellos pues luego ya está pues parece que le hicieron una mejora o algo ¿no? vale voy a interactuar con la directiva no me deja gestionarlo vale y yo parece que no me puedo llevar más dinero para allá ¿no? a menos que me quite de ojeo pues lo voy a hacer ah lo tengo todo hecho no me puedo llevar más para allá por supuesto que se utilizará o sea puedo quitarme pero no bueno me acabo de quitar dinero ahora mismo ¿eh? a ver si lo puedo vale aceptamos y ya está ¿no? apúntele bien ¿te oí no? ¿sabes si en FM de play está la ciencia de los equipos? no no está está el juego por defecto y no puedes meterle licencias vale este tío era banda derecha si no recuerdo no banda izquierda banda izquierda vale muy fuerte pierna derecha perfecto banda izquierda de la antena interior de ataque ahí está le damos por ahí la bienvenida y ya estaría y plantilla si os acordáis será como titular habitual ¿no? no puedo bajarle evidentemente ya le iremos bajando poco a poco ¿no? vale en tácticas Sekumar a ver ¿cómo organizo esto? o tenemos nueve claro llevo un central laterales centrocampista bandas y media punta y el delantero sería ¿no? ¿Y Lía puede jugar de organizador? no tiene mucha idea ¿no? tampoco tiene mucha agilidad y demás por lo que veo igual solo me voy a llevar un central me parece a mí ¿eh? voy a llevar a Joe Rodon que es el cedido y entrará un poquito más en dinámica y aquí metemos a Sekumara y este fuera ahí estaría vale no sé cuánto tiene de minutos este hombre vamos a bajarla a revulsivo Iliascher ya lo iremos bajando también y en principio Vanford tampoco sé los minutos que tiene se me va a rayar y no tengo ganas ¿no? vale pues vamos a darle caña encuentro contra el Barro esto es de esto es de de la Carabao exacto pues vamos a darle partido para jugar ¿no? así que a ver qué tal sale este encuentro el siguiente cuando es hay que rotar ¿no? vale en Carabao eran complacientes así que voy a rotar todo el equipo ¿eh? vale vamos a poner por aquí a Shackleton aquí entraría Cooper Joe Rodon el Bayram este Cámara Grubb banda derecha meteríamos a Gerald vale por Egnonto Ilias aquí entra aquí entraría Gerald por dentro y por aquí Daniel James que ya puede jugar correcto vale aquí en la delantera Mara perfecto vale luego por aquí puedo llevarme algo que no juega habitualmente el portero lo voy a poner mi dato igual ¿no? o meto a Claeson Claeson es el segundo creo es Darlow es Darlow es Darlow vale que juegue Darlow también este hombre no me lo voy a llevar me llevará a Egnonto y vamos tal que así no creo que haga cambios en realidad vale pues lo dicho vamos al lío hay que meter dorsal a Ilias le dan el 3 no hombre por Dios el 19 igual el 23 me gusta más para él vale pues vamos al lío le damos caña y a jugar contra ese Barrow partido a priori debería ser sencillito ¿no? el Barrow donde está no lo he mirado por cierto el Barrow anda en la cuarta división tú y han empezado de lado van vigésimo cuartos zona de descenso así que no voy a pararme a mirar ni siquiera a su equipo vale me vengo a la táctica y a ver si lo puedo hacer rápido cargo y meto el Leeds partidos ¿sí o no? se me ha cargado bien sí vale la iremos modificando de a poco pero y tan mal facilito un clic y para adelante está bien vamos para allá esto que arranca y es James el que la mueve a la derecha Daniel atrás con Shackleton Small se la roba y bien Shackleton ahora que consigue regular para volverla a ganar pero error ahí en la gestión y Telford que mete el primero bueno cuidado cuidado bueno pues avanzamos pieza durillo el barro aplico ah no se habían hecho todavía los cambios vamos a broncarles y a ver si espabilamos que al final ellos pues van a jugar lo que van a jugar ¿no? tontería vamos a broncar de nuevo es el segundo equipo tío pero contra un cuarta división a ver ¿no? a ver 40-60 voy a animarles ahora y tenemos ahí jugadita James con ella no me gusta mucho esta equipación me mola muchísimo más la primera la verdad balón al segundo Rodona arriba no se si esta es tercera equipación o algo así no tengo ni idea ahí va de nuevo el Leeds en un corner lo va a votar James juega hacia Cher balón otra vez para James la mueve el ex del United juega hacia Cher remate y golazo chaval y ya Cher ahí está el nuevo fichaje del Leeds el tercer fichaje que hemos hecho hemos fichado al Lions en la banda izquierda hemos fichado al ahora titular en la delantera Mara y el último que ha llegado es ese Elías que se ha tenido que llevar algo de presupuesto de ojeo pero merecidamente la verdad creo que va a ser una buena incorporación que por cierto tengo que inscribir ahora en el en el equipo o sea en pues eso las inscripciones para los equipos que vamos pudiendo poner de la liga ¿no? en Copa como veis no hace falta vale hemos mejorado en cuanto a ocasiones pero la verdad que no estamos siendo muy buenos todavía a mí es el equipo B como digo pero hay que espabilar en defensa me refiero Chester y eso que no he volcado el equipo muy muy arriba tampoco lo quería hacer porque claro tengo que tener en cuenta un poco a donde quiero llegar o como me gustaría jugar pero también tengo que tener en cuenta lo que realmente el equipo está entrenando fuera de partidos y no puedo poner una cosa muy muy diferente a lo que a lo que realmente hacen ellos en los entrenos porque si no va a ser un caos total lo puedo moldear un poquito y luego si el partido requiere modificarlo un poquito más meterle un poquito más de presión subirle un poquito más la línea pero he puesto esa táctica digamos para cambiar base que tampoco es excesivamente diferente a la que ellos entrenan es diferente pero no muchísimo porque si no creo que va a ser una locura entre que todavía ni siquiera tienen la base bien trabajada y y estoy metiéndole estos cambios y no hay mucha cohesión y demás sería una locura James ahí está Sekumara que le da el pase cual delantero completo de apoyo y es James el que anota el 1-2 ponernos ya por delante en el arranque de la segunda parte bien bien me gusta lo que estoy viendo vale a bajar ahora positivo para defender un poquito mejor también he pensado en cierta medida si poner a los a los carreleros automáticos para cuando baje a positivo que sean de apoyo pero de momento vamos a ir así en realidad no voy a hacer ningún cambio porque todo lo que hay aquí bueno Anthony Anthony podría entrar en realidad de hecho le voy a meter que tengo al otro ahí un poquito cansado y como Ruter no jugó el anterior partido le voy a sacar también para que tenga algún minutito y yo creo que ya está en verdad dos cambios y con esto tiramos como tampoco es que tenga línea muy arriba ni nada lo único que voy a hacer es lo típico de venirme aquí y bajar un poco el bueno ya pierden un poco el tiempo ellos de base hostia eso lo debe cambiar solo cambio luego y lo guardo no quiero que pierdan el tiempo estamos tontos o que así que bueno bueno bien les pido por aquí un poquito de calma y después debemos jugar el Barrow Campbell arriba está ya prácticamente hecho esto va poquito para el final y bueno bien el cambio ha sido bueno nos pillaron un poquito ahí en Bragas en la primera que tuvieron yo les he criticado porque tampoco ha sido un partidazo algunos ha rayado sobre todo los nuevos pero bueno es lo que hay vale recibimos cinco mil y pico hay algún que otro debut por aquí lo que vamos a James el manager que criticaba y el equipo y avanzamos que viene el Birmingham Chris Moore se va de prueba al Queen's Park Ranger ok es malísimo a ver si lo fichan sorteo de Karago Cap sorteamos todos los equipos y nos toca el Blackpool equipo de tercera división actualmente sextos en su estadio también ok vale por aquí organizo esto para tener doble partido y como tengo aquí un huequito voy a poner táctico vale me traen por aquí a Esprilla que lo estábamos ojeando al final acabe yéndome por el otro porque calidad-precio me venía muy bien nos ponen favoritos contra el Birmingham que ha empezado mejor que nosotros supongo que con un empate por esta mitad de tabla por aquí elogio criticamos ahí un poquillo a los que están un pelín de lado critico evolución a Summerville que sé que está entrenando regular por lo del tema de la oferta que no se le aceptó y tal vale Craig cierra el traspaso con el Fulham ok pues ya ficharon ellos lo que tengan que fichar y punto y encuentro contra ese Birmingham vale de cara al partido pues Pirou está todavía jodido le cambiamos no quiero llevármelo ni siquiera de banquillo así que voy a llevar por aquí al otro central y en principio van bien quitando este que viene un poquito más cansadito pero en general todo es bastante bien pues primera simulación a ver cómo sale qué pasa Mikelito muy buenas vamos a ver qué tal la primera simulación 1-0 nos ganan bueno comienzo dificilillo parece ¿no? vale ok avanzamos no sé si me he dejado por ahí algo en el tintero por hacer creo que no vale hablan por aquí un poquito del Leeds sub-21 a ver qué tal las simulaciones con este estilo de táctico pero bueno han fichado dispuesto a firmar por el Leeds pero para el sub-21 un entrenador de porteros ok vale a Dani no sé qué han cedido a la Kultu vale que eso lo lleva también la CPU ya sabéis todo el tema de ojeo y tal y vale vamos avanzando a ver qué tal por aquí tenemos el táctico y aquí voy a seguir metiendo táctico hasta que vea que el equipo lo tiene todo bien trabajado vale ponerlo esto en verdad aquí que después de una recuperación van bien vale hablan por ahí un poquito de los cedidos y venga avanzamos a ver qué tal por cierto no lo he comentado pero en información de la partida he puesto las grandes ligas europeas grandes ligas pseudo grandes ligas siete países en total jugables quitando el fútbol inglés que he puesto todas las ligas aquí en Inglaterra aunque no vamos a mover del Leeds pero para que favorezca el tema de los movimientos en cuanto a venta de jugadores y movimientos también de los propios empleados sobre todo managers de clubes de primer nivel he puesto la primera división de esas ligas digamos Shackleton se lesiona dos días vale viene por ahí ese Westbron el Leeds favorito para el partido y ese partido es de nuevo mes no nos quedan tres partidos por delante incluida la segunda ronda de la Carabao ¿no? vale pues aquí elogiamos critico a cámara y vamos para allá a ver qué se viene hay que tener como digo paciencia sobre todo nada más llegar a un equipo hasta que no estén más familiarizados y tal con la táctica y sobre todo la cohesión mejore que el ambiente ahora mismo no es muy bueno y la cohesión está en la mierda pues bueno hay que tener como digo calma ¿no? así que poco a poco espero que vaya eso mejorando pero es normal que el arranque sea difícil ¿no? vale luego haremos una charla si vemos qué tal ¿no? vamos teniendo partidos por semana así que le damos caña simulamos y a ver cómo va eso ya ha recuperado el delantero también y tal vamos a ver qué tal sale contra ese Westbron que ha empezado muy bien van tercero otros vigésimo primeros muy en la mierda en este arranque ganamos 2-0 vamos Rutter y Nonto ni cedieron los goles ni tan mal y ascendemos a la decimosexta posición bien subió lo que hemos hecho regular esto vamos a tener que pagarle 1,2 al Hofeheim a lo mejor hubiera metido una charlita de equipo pero bueno parece que también tuvo gran parte de culpa la victoria Meslier que hizo 5 paradas bien ahí tenemos un porterazo que es una locura vale ya nos van metiendo el tema del centro de datos que ya hemos jugado su fin de partidos como para poder ir contrastando a los rivales que tal lo van haciendo y demás aunque nosotros ya sabéis que vamos a jugar de inicio siempre igual pero bueno puede venir bien a lo mejor para algún que otro retoco durante el partido ¿no? vale hablan por ahí de cesiones y se viene partido contra el Ipswich por aquí sorteo de la sub-18 vale aquí Meslier yo desmarqué lo de la preselección esto ¿verdad? sí ok no quiero que me sigan conjeando jugadores a 2 por 3 vale a ver ese Ipswich que tal ¿no? han fichado un sub-21 también están contratando empleados para las categorías inferiores a mí me gustaría pedir más empleados aquí a ver si me lo conceden y lo del científico no me lo van a dar a nivel económico vamos muy bien así que vamos a ver si nos dan no pasa que ahora mismo tampoco tenemos mucho apoyo mejora de política de juveniles y preparación de juveniles estoy trabajando un poquito en ello ¿no? ¿cuándo lo resubo? un día después siempre de que se haga aquí tío vale por aquí les pido esto y nada actualización del enfoque en vigor y hablan por ahí de ese Ipswich periodo de fichajes que haga una semana nos ponen favoritos contra el Ipswich reunión que declino hablan de sub-18 por aquí pedimos esto y nada que trabajemos con lo que hay ¿no? y lo del tema de empleados lo mismo o sea que bueno hay que yo creo que al menos hasta invierno no voy a volver a pedir nada tío para que ya hayamos un tiempo en el equipo y con suerte los resultados hayan mejorado también para que pues a lo mejor ya empiecen a aceptarnos peticiones aunque hay pasta pero se ve que no que no que somos recién llegados y no no van a pasar por el aro ¿no? vale por aquí todo guay volvemos a poner titulares aquí y ahora rotaremos contra el Black Bull las copas al final pues vuelvo a repetir no tenemos como tal un objetivo marcado pero bueno nos vendrá bien igual todo lo que podamos aguantar para ir poniendo el equipo suplente en esas copas ¿no? así que venga a ver que tal contra ese Ipswich Town equipo que igual nos lo pone complicado este año ¿no? nos gana 1-0 ahí está Jeremy Sarmiento vale cobra ya el Hoffenheim ese millón y con dos que nos decían que iban a cobrar vale sale Daka ¿no? que pudimos haber traído al equipo como delantero suplente como mejor de la semana ahí en el Leicester que bueno que también tiene un equipo detrás como para para no oye como también el nuestro ¿no? pero bueno poco a poco tiempo al tiempo por aquí tenemos semana de descanso digamos vamos a ver lo que voy a hacer probablemente aquí o sea no sé si nos van a meter aquí un partido de la copa ¿eh? pero bueno voy a meter voy a meter trabajo físico y el sábado vamos a meter un partido pero esto me lo llevará aquí ¿vale? para que me ponga aquí la revisión del partido vamos a meter ahí un partido el sábado de menor reputación este mismo para ganarlo motivar a los chavales y entrenar táctica también ¿no? vale revisión lo pongo yo y lo dicho se me ha quitado lo de la cohesión lo pongo por aquí vale avanzamos me traían por ahí un elogé o algo el Lich favorito Mikkel Damsgaard de momento no hay no hay dinero y ese tío vale 35 millones de bases o sea que muy caro vale a ver contra ese Blackpool ¿qué tal? de nuevo poniendo el equipo suplente vamos al lío cambia hasta el portero y todo contra Darlow vale Shackleton viene justito pero bueno espero que aguante aquí entraría Cooper Rudon por aquí Bayram vale Cámara Grubev podría poner el plantel B igual para el siguiente lo creo ya lo dejo puesto como tal que era el Anthony está jugando muy bien así que va a poner a Anthony se Kumara por aquí y Pirou no me lo voy a llevar y llevarme a Elias de banquillo vamos a ir con este equipo yo creo vale en principio poco más salimos le damos caña la familiaría ya está casi casi a tope así que bien por ahí ¿qué pasa Capi? muy buenas así que ya yo creo que empezar a enfocarnos en debilidades ¿no? que yo creo que sobre todo vamos a trabajar la defensa al menos por lo que viene el anterior partido con el plantel suplente vale saltamos me vengo aquí rápido cargo la táctica y ahora voy a hacer una pequeña modificación como os decía esto era aquí que no pierdan el tiempo y por lo demás ya estaría voy a activar contrapresión tío vale vamos a guardar esto ok confirmo y animamos vamos a por ello vamos a ver qué tal con esos pequeños reajustes y el equipo va un poquito más directamente al grano y lo aprovechamos ¿no? James que la cuelga a la olla la saca Casey balón que le va a Anthony recibe Hellart ahí la conecta Shackleton envía arriba largo directamente al portero del Blackpool Grimshaw me encanta este nuevo reto que has escogido Capi me alegro un montón yo creo que ha tenido un gran apoyo el primer episodio así que espero que que se note se note episodio tras episodio que está gustando ¿no? Shackleton ya sabéis el arranque va a ser complicadito hasta que saco ha sido mejor y demás pero bueno poco a poco tenemos una muy buena base y yo creo que se irá se irá consiguiendo ¿no? va a ir a Mel Largo busca ahí el desmarque para un Mara que llegaba remataba pero se le iba arriba el tiro buena llegada por ahí han tenido ellos un tiro pero muy malo parece 0,00 de Jeep es al tiro aunque ahora cuidado ¿eh? que se acercaron con bastantes opciones de ese saque de banda voy a pedirles un poquito más reaccionan bien este equipo es mejor que el anterior así que bueno a ver qué tal el anterior costó también fuera de casa así que bueno y en copas ya sabéis que los equipos humildes sobre todo en Inglaterra dan mucha caña ¿no? ¿y cómo vas a hacer los partidos? ¿en qué sentido? ¿a qué te refieres con eso? que ir y remata y para adentro pero en fuera de juego parece ¿no? voy a poner positivo que nos están pillando la espalda fácil parece vamos a ir con más calma en ese sentido balón arriba Rhodes que la gana cualquier dudilla sobre el tema de cómo vamos a hacer la serie reglas y demás en exclamación FM reglas tenéis ahí toda la info ¿vale? y podéis verla pues si te refieres a lo de simulaciones igual que la anterior serie Keiri por dentro la busca Libri remate y gol simular igual que la anterior serie igualmente lo de la regla lo tenéis ahí bien explicado pero igual vaya pues primero del Blackpool vamos a broncarles están llegando bastante de hecho la posesión es de ellos luego la segunda parte igual metemos algún titular no lo sé creo que no si se pierde pues se pierde Gerald ahí está Shackleton balón a cámara cámara para Grueb recibe Anthony ya mismo empieza igualmente la Eficap así que Rudon de nuevo cámara atrás con Cooper el capitán que juega hacia Shackleton envío arriba para James Shackleton le está costando los pases esos sí le da un toque rapidito a mí me gusta que sea más más frenético el ritmo de la partida la verdad Husband para Keiri ahí está Norburn además vamos a hacer hora y media así que entre eso y el ritmo que le estábamos pegando va a estar guay cámara Anthony recibe Mara la mueve el once se escorra a la izquierda más del delantero que puede buscar centro Gerald y gol ahí está Joe Gerald poniendo el uno a uno voy a meter equilibrado ahora bajo más todavía porque sé que están jugando lo que están jugando que es a meter el pelotazo arriba así que muy calmados ahora que hemos conseguido el empate y el XG está siendo bueno estamos tirando lo mismo que ellos una pequeña bronquita ahora en el descanso y a espabilar para la segunda parte reaccionan bien a la charla así que no voy a decirles nada la aprovecho un poquito más y ahora si eso les animo nos estamos teniendo poco problema en la transición simplemente que están ellos robando bastante y tocando mucho pero más a nivel defensivo yo creo voy a animarles y voy a meter al tío este a Elías es el único por así decirlo que quiero que entre sí estos son titulares vale sigo animando Jimmy Shackleton le está costando en el carril al tío vale Nijay vale tenemos ahí jugada en contra Conoli racita para Gabriel remate y gol no me la esperaba esta bueno pues nada salimos muy arriba vamos a ver que toco meto esto al máximo y vamos a presionar por dentro no es lo que hay todo arriba y el bloque en realidad también lo voy a retocar para el siguiente partido que juguemos voy a poner la presión arriba un poquito más alta Shackleton para James recibe penetra Fusbal le tapa bien de nuevo James con Herald la mueve Chira el remate tapón al portero del Blackpool y es Conoli quien la pone arriba voy a animarles y parece que esto acaba con victoria del Blackpool bueno pues hasta aquí nuestra andadura en la Carabao Cup la cual no había un objetivo como tal marcado así que bueno sin más sin más caemos aquí y para adelante no pasa nada vale dos derrotas la rechita no ha sido muy buena creo que es buen momento para una reunión supongo ahí está reaccionan bien pues venga para adelante que nos fuimos que hay que preparar el partido contra el Shubri creo que era por aquí vamos a fijar instrucciones que de gente con la selección tú vale calendario es el primer partido del nuevo mes hay que buscar partido fuera de casa tendríamos Millwall Hull City y Southampton que es contra quien jugaron la final me apetece más jugar ese partido pero en la vuelta así que creo que vamos a jugar contra el Millwall que era eterno rival y juraría como eterno rival me refiero como prácticamente toda Inglaterra juraría que en nuestro caso el rival directo ahí está por historia así que creo que ese partido puede ser interesante vale os avanzamos vamos contra ese Sheffield Wetness Day que van séptimos ahora encuentro en casa hay que esperar igualmente el cierre del mercado que ya sabéis este mercado inicial abierto o sea que bueno estarán haciendo ahí gestiones nosotros no vamos a tomar parte pero habrá cositas por ahí a ver que se viene bueno beneficios que hemos tenido o sea que muy bien por esa parte pese a que hemos fichado y todo el rollo declinamos el tomar parte y el Leeds favorito para el encuentro contra el Sheffield Wetness Day vale inscripciones vamos a inscribir a a Ilías se me queda ahí el equipo al máximo perfecto vale pues avanzamos tenemos por cierto a alguien en el equipo de la semana no creo que no había nadie de los nuestros o sea en el mejor de la semana quiero decir vale a ver si cierra esto rapidito que cuesta eh el 1 de septiembre tío se está liando tío vamos en el Elan Road ahora vale esto se actualiza no están muy contentos pero bueno sobre el 6 ok este tío está rayado el cámara hablamos advertimos entreno evolución vale cámara plantilla minutos que minutos tiene este tío revulsivo vale no le he mirado al plantel suplente a ver que tal a ver Joe Rudon es cedido así que bueno le puedo poner a este hombre como revulsivo vale Shackleton bien Bairam ya veo que Shackleton problemitas eh que Shackleton en un futuro será de los que habrá que mejorar yo le veo más cómodo a él en el centro del campo así que probablemente se le recambie en un futuro al recuperador y fichemos algo mejor por ahí James se me raya si le bajo si Anthony este que está cedido este tío puede ser repescado puede ser repescado eh y Joe Rudon puede ser repescado también y por contrato se puede ver aquí los minutos exigidos supongo que por aquí ¿no? pintura habitual supongo que debe ser eso ¿no? bueno problema pero bueno es lo que hay y este que tenía jugar de plantilla se me raya vale hemos modificado ahí eso un poquito lo iremos bajando poco a poco al principio viene muy subidito pero lo hemos bajando hemos gastado 18 millones y medio y hemos recibido 9 kilos y aún así positivos ¿no? gasto en sueldo estamos en el top 3 mercado ya cerrado más derrochador en el Leeds hemos gastado 49 millones y medio de eso va la historia de la cohesión que es malísima la que tenemos y por eso los resultados también tan chungos además de por la táctica que es bastante regulera pero bueno es lo que hay es lo que nos ha tocado como reto en esta partida más fichajes es el Stokes 26 más salida es el Souton con 36 fichaje de la Juventus por 12 kilos Jan Bednarek y Romeo Labia se marcha por 62 millones al Chelsea wow 249 millones gastados que barbaridad vale yéndome ahora la Championship a estadísticas detalles de equipo a nivel de gasto en fichajes pues bueno ahí veis un poquito la gestión otros menos 7 con millones que más en Nowich y en salario anual los que más nosotros en el top 3 28 con algo y el que más en Leicester 60 con 2 que barbaridad lo que gasta el Leicester tío wow wow pero vamos que para wow lo que hemos gastado en fichajes fecha límite superada confirmamos que hemos metido ya al al nuevo fichaje a Ian al delantero interior y vámonos que nos vamos a ver como va el vicio por aquí el Leicester Sheffield Wednesday parte de zona física vamos para allá a darle con todo luego viene una semana de descanso de selecciones y tal así que bueno vamos con el equipo titular simulamos y a ver que tal contra ese Sheffield Wednesday espero que podamos ganar hemos hecho charlitas partido en casa es un equipo que yo creo que empieza bien porque es humilde y tal pero luego baja y le metemos 6 chaol que dices wow wow loco dios que bien vale 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 9,6 de Summerville y a ver si pronto Summerville recuperamos un mal rollito o sea nos quitamos de medio ese problema y hacemos que ya todo fluya que de momento va muy bien ya os digo pero estos resultados vienen muy bien nada más tenemos al amistoso contra el Danferline y que va a mejorar el entendimiento táctico y va a permitir también que que podamos pues mejorar un poquito también esa cohesión entiendo esperemos que no haya mucha lesión por ahí y por aquí vamos a meter un poco de balón parado vale que es una semana más más light creo que va a venir bien tras el esfuerzo del entreno físico y ya que tenemos la táctica prácticamente a tope creo después de la semana hasta que se viene bueno Chair se lesiona un mes uff pues llegó y se fue a la mierda ¿era propenso a lesionar seis días? no y se ha lesionado durante una sesión de entreno bueno la vida ¿no? Chriswell, Summerville y Pirou en el equipo a la semana de momento de lesiones llevamos nueve tan solo a seis de septiembre está bastante bien creo que han sido dos, tres medias ninguna grave igual esta se considera grave no lo sé habría que mirarle igual bueno Gerald Subduya de Lab lo meten en la selección al tío este ojo eh con Inglaterra sub 21 vale centro médico historial de lesiones graves dos la de Dallas y la de Bamford que ninguno de ellos que realmente hemos tenido nueve pero ya venían de base estas dos ¿eh? o sea en realidad hemos tenido ocho ¿no? en realidad bueno están contando nueve pero en realidad aquí dos, cuatro, cinco, seis siete y ocho bueno ocho lesiones está bastante, bastante bien y ninguna grave así que bueno y el Ilías este pues claro tampoco sabemos no ha hecho pretemporada con nosotros y tal y pues bueno tampoco sabemos lo que habría hecho en el otro equipo parece que no estaba entrando mucho en dinámica porque creo que estaba transferible así que bueno es lo que hay ¿no? vale para hacer forma física vamos a darle aquí a Samistosillo con lo que queda del equipo porque tenemos diecinueve jugadores con la selección incluidos gente del filial me imagino a ver si no hay lesiones en partido cuatro, cero ganamos bien y ahora veremos a ver cómo está la táctica en cuanto a la familiaridad antes del encuentro siguiente ¿no? vale por aquí hablan de mejoras varias y sin ese partido entra el Milwold vamos para allá ¿eh? la nueva tía de Bélgica muestra su contento Pascal Struik vamos a elogiarle ahí está el tío que le hizo bien parece sigue ahí la gente con la selección podría haber a lo mejor metido otro físico tío pero creo que está bien ir un poco luego que igual cae alguien más aquí de la selección y tal creo que no pongo más táctico ya vale actualización por aquí muy bien fichan a un tío de 64 años físico para el sub 21 ok y con selecciones y todavía el mercado recién cerrado pues bueno aún no está a lo mejor cerrado en todos los países pues todavía esto va un pelín lento ¿no? Ampadu que se estrena con Gales ¿eh? que grande vale por aquí se espera un lleno en el partido el Leeds por ahí favorito perfecto Ampadu se lesiona a Hermia 3-4 semanas ¿con quién se ha lesionado? ¿con nosotros? ¿en entrenamiento? ¿o cómo? en el entreno de hoy ¿no? bueno venía forzado de la selección es lo que hay ¿no? Glenn que está fatal tío Glenn va a ser propuesta de venta a lo mejor de hecho creo que igual a Glenn le vendemos en invierno si Stuart lo conseguimos liberar también guay y lo que haríamos a lo mejor es fichar un lateral derecho y Shackleton que ocupe el puesto de Glenn porque Shackleton por lo menos le echa huevos en el entrenamiento vale pues se viene el partido vamos a darle caña a ver cómo va la cosa están octavos ellos la familiaridad ya veis que está brutal así que no hay que entrenar más táctico vamos a meter a Shackleton por aquí y me llevar pues al otro central Cooper por este lado ¿no? Gray viene bastante cansado meto por ahí a Gruev Struik también viene jodido vamos a meter por ahí a Joe Grudon y este hombre también viene jodido ¿eh? puedo meter a Byron por ahí que también lo puedo hacer más o menos vale el resto vamos a ir con ello así que no se hable más vamos a darle duro partido este mes jugamos contra el Bill Wall así que venga a darle con todo y a ver qué tal sale ¿no? voy a hacer como digo ese ajuste que tenía pendiente en el estilo táctico y vamos que nos vamos paro por aquí me vengo a la táctica cargo la de Leeds ahí está y lo dicho ajusto ¿qué es lo que era tío? ah vale esto ahí está perfecto y ahora sí que sí guardamos incluso yo probaría jugar en equilibrado y todo pero bueno un momento lo voy a dejar así y venga vamos al lío a ver qué tal confirmo y para adelante un momento voy a dejar el ofensivo pero bueno según vea pues a lo mejor lo bajo luego yo prefiero dejar la mentalidad que es la que están trabajando y tal pero bueno voy a empezar pidiéndoles un poquito más venimos de un resultado muy bueno en la liga en la anterior jornada a ver qué tal sale de aquí esto ¿no? hemos perdido ahí un par de jugadores en estas últimas semanas por selecciones y entrenamientos y demás pero bueno en general bien y escuelo de Rudon ahí está buscando a Grube recibe Inonto en la izquierda toca hacia Giorginio Fleming le tapa y escuelo de Cooper en defensa para el Millwall Hutchinson arriba pelotazo de corta Rudon la tiene Shackleton ahora yo creo que en su rol en el que mejor se puede desenvolver ¿no? Criswell la juega hacia Shackleton mala entrega corta el Millwall bien Byron recuperando de nuevo el 2 para Shackleton que la busca hacia Agnonto este con Piro de nuevo Agnonto en la izquierda la pone a Giorginio remate arriba la tuvo Ruter se llama Giorginio Sabil que la cuelga remate al travesaño la saca Criswell como puede la vuelve a ganar ahora el Millwall Cooper a la derecha para Sabil que la pone entre líneas busca un balón filtrado raso que taponó bien en el Leeds y ojito porque ese balón suelto la va a pillar nuestro querido Nonto que se la lía al portero rival y que con esa pedazo de velocidad que tiene consigue poner el primero para el Leeds en este partido contra ese eterno rival vamos ahí ni tan mal bien 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 me gusta lo que veo tío tenemos ahí otra voy a bajar por cierto ahora equilibrado Arblaster con Hutchinson ahí está Cooper de nuevo cuando vayamos por detrás o igualados meteré ofensivo y a pelear y si no pues si puedo equilibrado yo creo y me gustaría equilibrado de base en realidad tío porque es que si no no tengo ese pequeño plus extra cuando vayamos por detrás tío ya te hace ir con los dientes ahí apretados todo el partido y eso es una locura ojito que llega Watmore entre líneas long man y gol me ha quedado equilibrado voy a pedirle más y me quedo equilibrado como digo podría meter la línea un poquito más arriba o algo pero realmente a ver como la tenemos en estándar podría poner alto y quitar esto y meter carrileros automáticos automáticos que era lo otro que estaba yo pensando si me gusta esto vale lo voy a lo voy a guardar y ahí estaría y así voy a jugar de base aunque hay que ir probándolo tenemos equipazos si ya lo creo el problema que ya sabéis en full manager lo que ocurre cuando hay mucho movimiento de mercado como el que ha tenido el leads pues te atizan increíble a nivel de cohesión cosa que pues la realidad no tendría por qué ocurrir siempre la realidad al final de la realidad y esto es un universo paralelo en definitiva pero como digo cuando se mueve el mercado tantísimo en full manager te atiza bien fuerte así que el arranque se sabe de sobra que va a ser complicado luego ya cuando la cohesión esté en buena que será para la temporada que viene cambiará supongo la historia huele en fuera de juego parece de Piro ahí no hay bar ni nada así que bueno queda ya no la vamos al descanso vamos a criticarles y a ver si mejoran en el segundo tramo que vamos a salir ofensivo y que voy a intentar animarles a ver qué tal tío tenemos ahí jugada Watmore bien ahí esa segada una recuperación escuelo de Criswell fue creo que Summerville el que recuperó con esa entrada Gruev que la mueve en el centro del campo toca hacia Giorginio este con Egnonto la mueve Rudon atrás para Meslier Criswell ahí está el hoy capitán hacia Summerville de nuevo Criswell con ella toca hacia Gruev este para Egnonto la mueve a la izquierda Lions ese carlero que sube la filtra Egnonto remate al palo y se la quita de medio la defensa de Leeds venga va estamos animando si no te agarran los carreros están de ataque van a ayudar seguro subiendo por la banda Harblaster para Branshau tapón a Lions escuero de Gruev balón a Summerville recibe Egnonto aquí está de nuevo Gruev la pirante Branshau Longsman Longsman atacando en la derecha atrás ahí a Denorri que la pega arriba vale voy a hacer cambios va a salir Bayram por Roberts nervioso Rudon vamos a cambiarle por Struig a ver que más cambiamos Samreville inquieto vamos a poner por ahí a Gerald que entra motivado a ver que tal y va a salir también Mara arriba de la delantera me dejo el último cambio sin hacer tenemos un banquillo que es una locura y la verdad que sí es un equipazo en general brutal ahí tenemos jugada estoy pensando a ver qué hago en cuanto a Andy está jugando muy bien Andy igual quizá el último cambio sea Gruev a lo mejor no lo sé Giorgini ahí la juega hacia Gruev este para Egnonto se anima el delantero interior que la juega otra vez para Ruter que remata el palo estamos perdonando ya mucho tío vale y hacer el último cambio va a ser va a ser Egnonto que está muy cansado va a entrar Anthony y venga confirmamos animo por ahí un poco voy a meterla muy ofensivo tío para lo que queda vale saque de esquina ahí está Gruev centro al primero Mara que pena tío habrá que ver a ver si nos da para el ascenso o no no es el objetivo como tal nos han pedido el primer año en playoff o sea que bueno tenemos ahí un pequeño seguro yo creo que a playoff sí que llegamos seguro casi tendría que poner muy chunga la cosa estamos atizándoles tío pero aguantan centro que vale a las manos del portero rival y esto parece que se va a acabar 6 de añadido 17 tiros tío al final que pena un mejorado bastante en la segunda parte pero bueno hay que seguir como digo toqueteando cosas a nivel táctico es un empate que no está mal fuera de casa un rival complicado era digamos un derbi o sea que oye salgo bastante contento yo creo del partido voy a hacer como digo el cambio este de poner carrileros de automático vale y en desarrollo voy a poner carrilero de ataque ahí estaría y lo mismo hago con Bayram para que cuando jueguen en el digamos estilo más arriesgado a nivel táctico que es el de ataque lo haga lo mejor que pueda vale pues avanzamos que viene ahora al Halt City tenemos otra vez doble partido voy a meter por aquí entreno técnico yo creo después de una semana doble partido creo que puede venir bien el meter ahí un poco de técnico que no es un entreno muy potente para ir digamos un poco dosificando ¿no? tío me noto bastante mejor a nivel de conocimiento a nivel de cómo colocar los entrenos y tal tío la verdad que lo comento en el vídeo que tendréis luego en YouTube que por lo menos saco en positivo después del infierno en esa partida anterior con el antaño del equipo escocés y luego con el con el equipo este del Algeciras al menos ha servido para que me vea mucho más capacitado a nivel de gestión al entrenamiento y tal respeto a como estaba vale pues venga vamos a darle calla al partido hemos recuperado por cierto ya a Banford que no está mal nos dará más maniobrabilidad en el centro del campo y en la delantera vale Ampadu sigue fuera vamos a meter por ahí a cámara que he visto lo he visto casi prefiero poner a Shackleton en verdad voy a llevar por aquí a Cooper y lo demás parece que está bien ¿no? Ruthen necesita un cambio vale Connor también va justo aquí metí a Cooper no aquí era Ruthen vale lo demás está bien pues pequeños hay ajustes por tema de cansancio y tal Hal City que está bastante mal pero es partido en su estad y con los cambios nos ganan se podía ver venir todavía no tenemos esa solidez digamos de equipo y tanto cambio pues nos está lastrando un pelín pero bueno poco a poco ¿no? vale aquí no me llega nada parece y viene el partido contra el Watford gente por aquí el Leeds favorito ok Shackleton se lesiona pero un solo día ¿vale? por aquí elogio critico y hay que mejorar mucho la capacidad de meter goles se ha visto en el partido anterior que hemos tirado un montón de veces el XG no era malo pero nos ha costado entre los tres palos disparar muchísimo ¿no? vale Ampadu por Shackleton de nuevo viene jodido Shackleton me mete la cámara Ampadu fuera me llevo a Cooper y por aquí Grey de nuevo a rotar no queda otra de hecho Grey bueno igual lo sacan pero habrá que ver Le Pirou por Mara Egnonto por Anthony me llevar por aquí a y Lias está lesionado entonces ¿no? de verdad no me acordaba Chriswell por Liam vale aquí entraría Bayram que estamos últimamente metiéndolo prácticamente en todos los partidos entra también Joe Rudon y llevamos tal que así ¿eh? mucho cambio pero bueno es que estamos ahí con dobles partidos semanales y es lo que tiene ¿eh? no puedo ponerlo de intentar llevar el balón intentar llevar el balón al final dices no porque jugamos de manera directa 3 a 1 de todos modos es cuestión de tiempo chicos yo creo que la táctica ya está bien cuadrada hemos ganado por cierto muy buen resultado contra el Watford es cuestión de darle tiempo al equipo para que mejore un poquito más esa cuestión e ir empezando a entrenar es que no hemos podido prácticamente entrenar entre el entreno táctico la pretemporada que es un poco de todo pero sobre todo físico el entreno físico la semana que se añadió con la selección y luego los dobles partidos la semana de balón parado para mitigar un poquito ahora tenemos doble partido también otra vez es que hay que darle todavía un poco de tiempo al equipo ¿no? hasta que no llegamos a noviembre no podemos realmente empezar a entrenar como me gustaría ¿no? pero bueno poco a poco ¿no? ahora viene ese Southampton que era la otra opción para jugar al final decimos el Millwall y no fue tan mal a ver que tal fuera de casa contra ese Southampton que seguro nos dará mucha caña ¿no? vale vale el Southampton favorito va a ser un partido muy duro pero bueno el estilo que llevamos no me pinta mal para este tipo de partidos el estilo de base me refiero no me pinta nada mal veremos a ver que tal que tal responde el equipo seguimos dándole caña a los que están entrenando regular es normal lo de Banford porque acaba de recuperarse esa lesión grave y es partido destacado de la jornada este a ver que tal se da gente por aquí a Ampadu que sigue fuera entra Shackleton convoco a Liam Rudon tocado vamos a llevarnos pues al portero mismamente Ruter viene jodido también entra Gerald bueno parece que ya poco a poco tío vamos recuperando a la gran mayoría voy a poner aquí a Byram no me gusta mucho Byram aquí no es que viene alto también debería jugar Liam Cooper pero se va a lesionar tiene que jugar Chriswell es lo que hay vale vamos tal que así le damos caña a ver que tal el que Capi si ha sido ahora cuando estaba en directo pues supongo que no vamos ahí va pero si es humo sobre posibles fichajes no ni lo veo ni lo voy a ver 4-4 ahí está buen empatito que se viene por ahí estoy contento por eso la verdad ni idea tío ni idea si es salseo yo no consumo salseo también te digo así que es algo relacionado con salseo posible fichaje y tal ni lo he visto ni lo veré la verdad porque no me va a mí ese rollo de cosas bueno pues ahí tenemos a Summerville mejor joven del mes de septiembre y le sigue Gnonto vamos remontando poco a poco está costando pero vamos mejorando que es lo que importa de nuevo otra semana con doble partido pero bueno es lo que hay y ahora preparar pues los partidos de este mes próximo sobre el 6 bueno sin más el ambiente va mejorando de a poco y ahora virando un poquito el calendario tocaría partido en casa y tenemos Queen's Park Ranger Bristol y el Huddersfield pues va a ser el Queen's Park Ranger tío me mola además van últimos es un rival interesante y me apetece tío vamos a meter aquí trabajo otra vez físico meto aquí mismo cohesión saco aquí compromiso y 14 de octubre metemos partido menos reputación vamos a meter por aquí el Air United mismamente vamos para allá dice que ya ha fichado y que la semana que viene se oficializará pues cuando se oficialice yo ya hablaré del tema si queréis os daré mi opinión de momento ya os digo no me da igual los posibles fichajes y eso mucho texto tío ya llevo tanto año pegado al mundo del fútbol que ya me da bastante pereza leer esas noticias cuando ya esté confirmado entonces ya ya se habla y tal bueno por ahí están Leeds aunque claramente tiene bastante posibilidad hay muchas más que verán atrás Ignonto por aquí mejor de la semana por ahí Steve Devin y qué más me llega por aquí poquita cosa que era el que reaccionó bien a la charla del segundo entrenador Miesbra Cardiff y a ver cómo va ese partido contra el Queens Park Ranger que es el que vamos a jugar creo que el equipo llega bien si tuviera que rotar mucho igual no lo juega al final depende de lo que tenga que rotar en verdad vamos a poner a cámara que viene Shackleton muy jodido tío el equipo viene justito en verdad eh tío Shackleton va a tener que jugar al final Cooper debería ir mejor ahora propensa lesionarse pero bueno es lo que hay hay que ponerle tío Gruber que se está hinchando James viene lesionado va a jugar Herald entonces no me queda otra Warruter también viene jodido pues vamos a meter a Banfor ahí me gusta el chaval a ver qué tal lo hace vale aquí voy a llevarme a Anthony y Mara y James por Ilías nada voy a jugar al final el último partido eh porque he rotado demasiado me apetece ver a los titulares tío vamos a jugar el del Hattlesfield seguramente porque es que tengo que rotar aquí a todo Dios y no me mola entonces ver este partido como el destacado este mes quiero ver los titulares tío y ahora viene el Bristol también eh pegadísimo tío eh bueno 4-3 Sekumara hace Hattig eh que fichaje el de Mara tío bueno estamos a 5 del playoffs ni tan mal elogiamos aquí a Mara con un 9,8 parece que se está adaptando rápido al equipo ni tan mal por eso estamos al delantero teniendo que rotar bastante y la mejora de forma está siendo bastante considerable eh la de Sekumara eh me alegro mucho de leer también eso ¿no? me dicen por aquí que critique el estado de forma de Meslier vale mira bien por aquí pongo 45 minutos a ver si cuela y me hacen caso ¿qué pasa Borlito? muy buenas bienvenido eh vale por aquí en principio el Leeds como veis favorito a ver qué tal Ampaduque se recupera le voy a dar por ahí una semana de descanso de entreno por aquí aquí el resumen de la de la semana en cuanto a entrenamiento Liam pues a la edad que tiene reacciona bien al tema del entrenamiento regulero después sobre todo por lesión vale y se viene partido contra el Bristol City strict por Rudon a ver cómo está el resto de los chavales Shackleton viene al límite también tío como vamos eh loco entra cámara ok vale Ampadu fuera mmm dios como vamos eh tío que de cansancio como se nota el arranque en la temporada eh que es una locura tío a nivel de partidos seguidos y tal eh pero bueno bueno el Norwich es chileno por eso lo quiero ver vale te lo enseño lo que pasa es que muy pronto va a haber jugadores ¿no? Valolito igual al final esto está recién empezado ¿no? tampoco vas a ver mucho cambio del que pues puedas ver de normal en cualquier página de estadísticas y eso pero bueno ahí lo tenéis está Marcelino Núñez ¿no? 23 añitos disfrutan de partidos resuelto y no vamos a ver mucho más pues digo que ahora mismo quizás muy pronto ¿no? está jugando pero más de suplente por lo que parece a nivel de liga ¿no? aquí en el Norwich y ya está no puedo enseñarte mucho más ¿no? yo recomiendo ojeitos ya a partir de la tercera temporadita más o menos ¿no? que vamos a ver un poquito como la idea y tal ahora mismo pues es que no se puede ver mucho ¿no? no hombre bueno por ahí está Chris Moore ok hablan por ahí del siguiente partido ese Air United vale aquí teníamos trabajado el físico que esto es partido de pues eso de amistoso y tras el paroncillo y a probar doble físico tío la última vez metí metí balón par es que creo es que creo que es mucha traya tío no 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 que va a haber lesiones balón parado tío balón parado que se entrenó últimamente poco y viene bien ¿eh? Darlow se lesiona y este también madre mía tú los dos porteros suplentes loco increíble y no sé si bueno no sé quién va a jugar aquí pondrán algún gris o algo porque supongo que el titular estará con la selección ¿no? vale Mara y Higera del equipo de la semana ok venga avanzamos a ver quién me viene por ahí me ha perdido poca cosa ¿no? este partido estuvo jugando la segunda en Inglaterra con el Norwich y se disfrutó bastante ¿no? está guay es un equipo también divertido ¿no? vale por ahí hablan de de Criswell que brilla en el amistosillo o algo así ah no no en la selección en la selección digo si el amistoso no ha llegado todavía tío venga elogio por aquí a Lions que por cierto ¿qué tal Andy Lions? este chaval cuidado ¿eh? ha subido en sacrificio tiene una personalidad brutal está mejorando en entradas guau qué fichaje tío el de Andy Lions eh el irlandés ¿eh? qué contento haberle encontrado y haberle descubierto tío pues yo no le conocía hasta entonces y la verdad que me parece tremendo jugador eh muy muy bueno vale pues viene por aquí el amistosillo contra el A United a ver qué tal a ver qué tal se da y luego viene ese Nowich vamos a tener una racha de dos partidos seguidos ganando en los últimos encuentros o sea que bien por ahí entiendo que esto se ganará ¿no? corten el muslo en el partido contra el A United de San Bayern uff lástima lo que hay bueno ganamos 4-1 bien ¿no? vale por aquí refuerzo de de los geo y demás que nos van trayendo venga vamos a meterle ese balón parado que creo que es lo suyo eh al final han entrenado físico los que se han quedado y no han ido con la selección y por lo que estoy viendo esta semana prácticamente la entrenan eh wow menos mal que fiché al a Lilías lesión de mes y medio de Summerville y creo que ha sido en la selección me parece ¿no? ah no no ha sido en el entrenamiento bueno pues otra lesión más es que el arranque ha sido muy duro la verdad mucho partido lo he dicho me renta más meter balón parado porque el físico lo entrenaron los que no fueron con la selección y este balón parado realmente lo entrenan los que siguen sin haber ido con la selección así que creo que está bien dosificamos un poquito de físico con un entreno más de balón parado más táctico ¿no? está bien incluso podría en vez de meter balón parado meter un táctico o un equilibrado o así pero bueno ¿qué pasa? no muy bienvenido menos mal que no tienes el parche de lesiones bueno es que jugar normal igual también hay mucha lesión eh o sea no yo creo que no hay que esperar que no que esto fuera a ser totalmente diferente o sea el parche de lesiones agudiza increíble y esto sería una locura teniendo en cuenta el sistema de entreno que llevo pero tiene que haber bastantes lesiones yo me lo esperaba además es Inglaterra que es donde es el contexto donde más tiene que haber lesiones también ¿no? de cualquier liga o sea que bueno no a mí no me está pareciendo mucho la verdad ¿eh? me está pareciendo lo normal supongo ¿eh? vale Ilias iba en banda contraria por aquí quiero poner a James eso es pero bueno puede jugar por ahí que es lo que quería comprobar vamos a meter a Shackleton eh Connor en principio cambio por Byron que está lesionado así que podría jugar el propio Shackleton y meter por ahí a cámara eh el siguiente partido por cierto es dentro de bueno nos meten ahí entre medios es que estamos jugando dos partidos por semana todo el rato ¿eh? vale puede jugar a Grueva aquí vamos a poner a Grueva porque no me queda otra Ruter por Gerald ¿qué tal está Pirou medio y propensa a lesionarse vamos a meter a Amara pero bueno bien bien por lo demás guay meto por aquí a Cooper ¿puedo colocar a alguien más? no Manford ya no entra no apetece llevar a Ampadu o si le ponen o algo vamos a ir tal que así y venga le damos caña y a por ahí a ver qué tal la que por lo menos ahora entrenan claro claro hay que tener en cuenta que hay lesiones por diferentes motivos como he comentado antes pero es que ahora estamos entrenando un montón en comparación a lo que entrenábamos antes entonces es muy normal ¿no? dos días de lesión para ir para Ilías venga avanzamos lo normal es que siguiendo este sistema hay una media de unas 40 a 40 y pocas lesiones a final de temporada sería lo correcto siguiendo estos entrenos tener 40 a 40 y pocas lesiones sería increíble un escenario perfecto y de momento vamos muy bien o sea que que las lesiones las veo las veo que están en su punto ahora mismo ¿eh? bueno partió ahora contra el Leicester van sextos después de esta semana chunga donde vamos a meter trabajo defensivo yo creo va a ser un rival difícil y hay que empezar a trabajar con entrenos en relación a a los rivales y un poco pues debilidades y tal de nuestro equipo siguen fichando empleados para el filial por ahí contractura de Criswell es que es lo malo ¿no? del fútbol inglés que tenemos mucho semana doble partido al principio y bueno se resiente bastante el equipo es lo que hay ¿no? aquí igual habría salido mejor trabajar una pretemporada a lo mejor más low lo tendré en cuenta para la próxima porque en Inglaterra es que prácticamente sigues con la pretemporada en el comienzo de la propia campaña ¿no? vale James por aquí entra Ilías Criswell por Liam vale Grey por Gruef están justos ¿eh? igual meto aquí a este hombre a ver cómo vamos o alta otra vez tío vale media pero bueno media debería de cambiar a ver yo debería ir por Liam aquí ¿eh? que estaba yo colocándolo mal vale llevar a Vanford dejo un poquito descansando a Ilías que viene justo y el partido que vamos a jugar ¿cuál era? tío que ya llegó un punto que jugó un montón y no sé que tocaba el del Hadelsfiller vale vale perfecto pues venga le metemos ahí la simulación y a ver qué tal gente vamos para allá cada vez que veo corte en la pierna y dos semanas de baja me imagino que se lian a cuchillazos probablemente estén ahí con la mariposa de Chile bueno un patito por ahí frente al Stoke han venido un par de partidos más complicados por tema de lesiones y todo el rollo cada vez que viene la selección también un equipo como el nuestro que pierde la mitad de los jugadores pues también lo sufre bastante al final pues bueno un poquito de todo el Leeds por ahí favorito y ahora venía ese partido entre el Hadelsfield que es el que vamos a jugar por aquí elogiamos a Lions que sigue brutal crítico por aquí un poquito a Cooper que se me raya un pelín Chukwemeca que me traen por ahí que vale 11 a 14 millones tampoco es muy caro aunque sí es cierto que a nivel técnico muy justo la verdad y físico tampoco va tan bien para la edad que tiene o sea que bueno normal el valor que tiene en realidad y iríamos directamente a ese partido contra el Hadelsfield en cuanto a cambios Ampadu por a ver si voy a poner a Shackleton ahí que últimamente nunca voy a ponerle donde quiero este hombre no va mal aunque tenga ese color me va a ir bien jugando vale Shackleton por fin le voy a poner donde me apetece venga James de nuevo por aquí me llevo a Elias Egnonto por Anthony James por Geralt que ahí le cuesta he hecho Geralt por aquí mejor y aquí me lleva a Elias vale ahí metemos a Amar al final he tenido que rotar para este partido un montón también no sabía cómo vamos a llegar pero por lo que veo pues bueno justitos ¿no? vale por aquí los cambios más o menos todos correctos pues vamos al lío vamos a darle caña jugamos frente a ese Hadelsfield que va último en la tabla encuentro en casa a ver qué tal lo hace nuestro equipo le damos duro y paro por aquí cargo la táctica rápido creo que estaba todo bien no recuerdo si tenía que que yo hacer alguna alguna modificación de última hora por aquí no por aquí estaba todo bien también y por aquí en principio estaba todo bien creo que estaba todo perfecto pues venga al lío vamos a darle caña y animamos a ver qué tal lo hace el equipo va tenemos jugada Heillard ahí la cuelga a la olla la saca Liss la pilla Rudoni ese balón suelto lo consigue ganar el central Struik atrás el creo que neerlandés que juega hacia Shackleton otra vez Struik en corto olito de mar ahí está el pase de la muerte y llega el bueno de Sekumara que se ha adaptado no lo siguiente al equipo haciendo ya el primero ha habido lesión nada más arranca el partido para un jugador del Hadelfield fue Koroma y ojito porque nos lesionan ahora a Gray macho que ya por fin podíamos empezar a meterle en dinámica y cae lesionado está yendo con la sub-21 de Inglaterra cada 2 por 3 y es lo que hay las selecciones y tanto partido que ganas de que lleguemos ya a noviembre tío baja un poquito la cosa les he animado sin querer tío se me ha ido la flapa por eso han reaccionado regular Falte en directa agrega el segundo mare y gol anulado ay que pena tío pues yo creo que era legal pero bueno ok estamos a 4 del sexto vamos vamos 34 puntos lleva el Nowich el Southampton quinto el Ipswich se pone ya segundo a 3 del Nowich y vamos al descanso parece vale vamos a decirles que no estoy contento con lo que veo que lo pueden hacer mejor la segunda parte y a ver que tal va bien estamos equilibrado a nivel de posesión me gusta lo que veo zonas de ataque y demás también me gusta me gusta lo que estoy viendo eh streak para Bayram ahí avanza más de Bayram la busca larga para Cheir controla la Juan Cortajeral para donde Maxwell el balón para ahora el Hadelsfield Cruef Maxwell es de los pocos jugadores que salen en el Fútbol Manner que tienen relación con el Brexham que ahora con el que estoy con la partida del Brexham en el modo carrera humilde lo tengo ahí en la preselección por eso un portero creo que veterano 32 años o así creo que tiene Anthony para Gera el balón atrás buscando a Roberts Fiede Bayram en cara remata arriba vamos 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 ay que le he vuelto a animar tío ay Dios mío nos van a meter gol pero porque no sé por qué estoy con el mood de que creo que vamos por detrás en el partido tío no entiendo nada ojo pero bueno Julito que dice Julito muchísimas gracias por ese pedazo de esos cuatro meses seguido soportándola como ya la gorrillas espero que todo muy bien y encantadísimo tenerte por aquí un mes más loco abrazo enorme y hoy por cierto subo a YouTube el vídeo hablando sobre el parche de realismo tío que yo sé que entre otros tú me lo has pedido hoy por fin lo tenéis ya tocaba saque esquina a favor del Leeds seguimos ahí con la rayada esta de los ánimos pues a estar ganando por parte de nuestro querido entrenador Gera le encorto para Cher Cher que le hace entra el segundo estruiga arriba venga va va equipo está jugando muy mal Gera Gera el que me recuerda a The Witcher ahí está Herley para no sé Gurt no sé qué Cher consiguió robar muy rápido antes incluso que pudiera leer el nombre del rival y escuero de Chriswell para Shackleton recibe Gruet por dentro Gera la puede pegar y gol dale Joe pues ahí está el jugador que en cuanto a media está jugando peor del equipo es el que recibe un pase muy bueno y fusila por suerte no como lo haría Jude Bellingham en una final de una competición importante vale voy a meter por aquí a Rudon Connor por Andy que entró por el otro lado que venía un poquito cansado pero bueno vamos a meterle a ver qué tal va a entrar Banford también que vaya pillando a minutitos y Chir viene bastante justo sacar a James espero que no haya lesión por ahí que James también venía entre alfileres pero hay que cuidar también a Elias que venía justo de una recuperación ¿no? voy a ir matando ya el partido y ya estaría tío les pido calma en el 80 y arreglado ¿has probado el FM24 Mobile? no tío no juego a juegos móviles y teniendo el FM en PC y tal ¿qué va tío? ni idea solo sé que que lo tenéis gratis los que tenéis suscripción activan en Netflix poco más sobre ello a 4 del Leicester pero bueno sé que también hay gente en la comunidad que lo juega y le gusta así que al final Hilly parece que es una opción interesante ¿no? aunque yo creo que si puedes PC mucho mejor ¿no? PC por encima de de móviles o o plataformas de estas de consolas y tal ¿no? Shackleton atrás para Criswell ahí avanza el central que toca hacia Daniel James penetra al 20 que la pega arriba bien ahí James quedan dos para el final han tirado solo una vez hemos jugado un partido yo creo que muy muy completo en general así que oye contento por el resultado parece que el equipo va teniendo más solidez ¿no? en general ¿no? ¿qué pasa Gonza? ¿cómo estamos tío? muy buenas bienvenido vale pues ahí está el partido lesión de tres semanas para Archie Gray es lo que hay lesión en los partidos estoy viendo por cierto una media de lesiones en partidos que está bien también estamos hinchándonos a jugar partidos quizás si solo hubiera un partido por semana pues no serían tantas pues claro con tanto partido por semana y encima meterle luego a las semanas de descanso que se van con la selección ya vamos desde que comenzó la temporada con dobles partidos prácticamente para el once titular digamos ¿no? vale vamos a meter de hecho al hilo un poco de eso voy a meter aquí otra vez técnico no haría tanta falta en verdad voy a meter posesión tío otro entre en un poquito like también como vimos de haber trabajado el balón parado hace poco un poquito de posesión también puede venir bien ¿no? para que hagan mejores entregas de balón y demás creo que puede venir bien ¿no? la cantidad de Barcelona reconocida entre las mejores del mundo no creo que estemos nosotros aquí evidentemente y familia pues hoy en el día de hoy vamos a ir parando por aquí ¿vale? no llegamos a esa hora y media pero bueno casi casi dejamos al equipo yo creo que bastante bien estamos teniendo pérdidas mes a mes era de esperar pero bueno entiendo que al final de temporada con lo que nos den de beneficio para los cocinios y demás tiramos otra vez para arriba nos hemos comido toda la pasta incluida algo del presupuesto para poder cerrar el equipo equipo que yo creo que empieza a funcionar ya muy bien esa cohesión ya está en verde en medio hay mucho trabajo por delante todavía pero bueno ya está en verde que se va anotando el apoyo normal ambiente muy bueno y en la tabla vamos remontando el mal arranque estamos ya octavos el objetivo era playoffs por tanto ni tan mal tenemos ahora ya entrados en noviembre unas rochitas pero de partidos por semana tranquila con un solo partido por semana confío aunque alguna semana de selecciones también por ahí supongo ya luego entraremos en enero con lo de la FA Cup así que bueno contento por esa parte al menos aguantamos dos rondas en la Carabao donde nos pedían ser competitivos o sea que sí ni tan mal la FA Cup lo que aguantemos pues aguantaremos y ya cuando con el plan del suplente también o sea que también vendrá bien para rotar y tal que por ahora pues como digo con tanta carga de partido vamos demasiado bien con esas rotaciones y a nivel de lesiones pues como digo 21 que no está mal ahora viene una rachita un poquito más normal y más tranquila o sea que yo creo que sí que podemos acabar a final de temporada en torno a las 40 y poco que es lo que yo pretendía encontrar habiendo hecho una pretemporada alta en cuanto al trabajo físico y creo que lo suyo en Inglaterra es medio porque hay demasiada partida al principio así que bueno en torno hay un poquito el mea culpa y por eso igual hemos tenido un poquito más de lesiones de la cuenta además también es cierto que este equipo venía con dos o tres lesiones ya de base o sea que bueno vamos bien en general lo dicho gracias por estar ahí like, comentarios y mi Instagram y nos vemos la próxima chavales chao